Estas son las órdenes de evacuación en los condados de Monterrey y Santa Cruz. La última es en el condado de Monterrey, en el área de Yankee Point, a lo largo de la costa. Incluye White House, Kenyon y Chalks Road en la parte norte del condado. Seacliff, desde State Park Drive hasta Bayview Drive en Río del Mar, que también está bajo orden de evacuación. Pero también hay buenas noticias. Todas las órdenes y advertencias de evacuación en Watsonville han sido levantadas. Y la orden en Mission Fields en Carmel by the Sea también se redujo a una advertencia.